¡Bomba, oh, 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 yo te besé en la noche! ¡Te besé, estremecé, porque llega la bomba sexy de Venezuela! ¡Bienvenida a TV en la noche, Diosa Canales! ¡Bienvenida, Diosa! Por favor, Diosa, una vueltita, una vueltita ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno tenerte en nuestro estreno, Diosa Canales, aquí en TV en la noche! Bueno, mi hijo, es un placer, de verdad, estoy súper feliz de ser la primerita que va a poner este programa a explotar ¡Uy, qué bueno! Eso me emociona, el tema de explotar, explotaremos con tu talento, con tu música y con tus canciones Porque ahorita traes varios proyectos nuevos que estás terminando de cocinar Pero más adelante conoceremos más sobre tus proyecciones internacionales y todos estos proyectos musicales que tienes en mano Antes, ya te hemos dado la bienvenida, ¿qué te parece el set de TV en la noche? Estamos inaugurando contigo ¡Wow! Mira, de verdad que lo veo bastante grande, bastante amplio para yo poder hacer lo que me dé la gana Voy a bailar, voy a disfrutar ¡Ajá! Voy a disfrutar con todos estos camarones, con toda la gente que está aquí ¡Eso! Bueno, a las mujeres, a las mujeres, les voy a dar unos tipsitos para que los vuelvan locos todos los días ¡Ay, qué bueno! ¡Nunca están de más! Aquí estamos como aprendices ¿Y qué te parecen todas esas luces para iluminarte, Diosa? Para que brilles aquí en la noche Estoy de verdad feliz, de verdad contenta porque sé que vamos a brindar un gran espectáculo ¡Amén! ¡Claro que sí! Así es Yo quiero que me vuelvan loco el día de hoy, bueno, un poquito, no mucho Mucho a poco Eh, bueno, no sé, déjame meditarlo Yo pienso que... Relájate, Absalom Respira profundo, tranquilo Él está un poquito exaltado Un poquito Yo creo que es tu perfume, Diosa ¿Qué perfume usa? Bueno, mira, uso mucho, por lo menos ahorita tengo el de Paco Rabanne Para ver ¡Mmm! Paco Rabanne ¡Ay! Hasta aquí llega el dolor Diosa, yo te voy a dar un tip, si me lo permites Nunca digas el perfume, es el olor de mi piel Bueno, lo que pasa es que ellos, los hombres, se acostumbran a confundir el olor de la piel de las mujeres Por eso hay que decirles Ah, ok Ya va, déjame seguir oliendo para no confundirme Ya va, rapidito, para ver No, perdón, no me voy a confundir más nunca Mira, también yo quiero aprovechar de agradecerle a Max Lone Por eso, para nosotros que lo tiene hoy en nuestro estreno Gracias Un besito para ti, Lone Y por supuesto, bueno, para que Diosa tenga ¿Sabes todo lo que va a pasar con eso, no? No quiero develar nada Nos están agarrando todos los ángulos de nuestro cuerpo Ajá, siempre y cuando no levanten el brazo porque no queremos incidentes Así que ya sabes Yo vengo toda preparada, tengo como transferibles, me pusieron la braga ¡Muchacha! ¡Uy! No voy a mostrar nada, no se me va a caer nada, se los prometo Más que nada por los dedos, y tú sabes que el dron ya pasó un incidente con Enrique Iglesia Que en un concierto se cortó los dedos por intentar agarrar un dron Aquí en este estudio todo el mundo está preparado para no hacer eso Aquí no va a pasar Además No, aquí hay que tener cuidado que no quieran agarrar a Diosa Canales Por favor, así que en el salón ¡Ajá! ¡Escrícale! 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 Diosa, vente conmigo Te voy a presentar a DJ Mauro Mientras te voy a explicar la dinámica de TVS en la noche TVS en la noche tiene diferentes estaciones en las cuales te vamos a dar sorpresas Te presento a DJ Mauro ¿Cómo estás? Finísimo, contento de tenerte un TVS en la noche Estás como nervioso ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Ya, ya, ya! Solamente voy a presentarte ¿Estás nervioso? Ya, ya, ya No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Diosa, ven acá, cállate conmigo No le pare mucho a DJ Mauro Míralo, bueno Él solamente va a poner la música Y como te decía Vamos a pasar por diferentes estaciones Con su C, con Laila Y te vamos a sorprender Vamos a divertirnos Vamos a conocer un poco más de ti y de tu carrera Excelente Así que en esta estación con DJ Mauro Vamos a escuchar una canción Y luego la vamos a comentar Por favor, si la colocamos ¡Qué linda! ¿Tú ves que me están trabajando aquí? Sí, esa canción me encanta ¿Por qué? Pero ya va pues Ya va, ya va Con calma, vamos con calma Porque es que esa es una canción Donde yo Saben que tengo ocho meses de casada Y no nos conocemos muy bien Entonces mi esposo me dedicó a esa canción En un momento que estábamos Cuando quizás decidimos como separarnos Porque no aguantábamos tanta presión Entonces eso fue una de las canciones Que me dio fuerza Como para continuar con la relación Entonces por eso Me trae recuerdos Pero está bien Vale Pero no me hagan llorar Porque tengo un maquillaje Que se fajaron muchísimo conmigo Por favor No, no, no Está bien No lo vamos a hacer aquí Ay, pero Pero sí Lo que vamos a hacer es divertirnos Y sonreír Diosa Yo sé que estás casada Yo me permito Verte y olerte Porque es parte del show Tú sabes La televisión y todo esto Mi respeto a tu señor esposo Pero yo quisiera que le mandaras un mensaje Desde aquí Que seguramente te debe estar viendo Claro Que lo amo Es que lo quiero muchísimo Debe estar aquí Mirándome en las gradas Ahorita me vas a ver También a dúo con él Imagínate Uno de mis pilares Y eso Eso es importante Que tú eres cantante Y él es rapero Además de deportista Ciclista Sí ¿Cómo fue eso? ¿Y de dónde nació esa idea De trabajar juntos? Bueno, mira Realmente yo lo vi Me gustó Decimos casarnos sin conocernos Y ahorita que estamos viendo En el camino Cómo nos vamos arreglando Esa es la verdad Y en la música Y en el mundo de la música Él ya venía Ya trabajando en Miami Con un rapero reconocido Alephat También con otros Reggaetoneros Que no los tengo ahorita aquí Pues en mi cabeza Pero ya él venía trabajando Con eso Y quisimos hacer de nuestra vida De lo poco que hemos vivido Un tema Un tema que es el tema Que tenemos ahorita Que se llama Mi Todo Que ustedes son los primeros Que van a revelarlo Mi Todo Mi Todo Mi Todo Mi Todo es el amor Mi Todo es la música Mi Todo son las bellas Laila Y su Semi Todo es TV's en la noche Yo te voy a invitar A que pasemos Por favor Otra etapa A otra etapa De la vida De la vida De TV en la noche Junto a Laila Azúcar Se apuesto que si le pregunto a Absalom Si quiere hacer la dinámica De él Seguro me saca de aquí Pero no puedo De verdad Qué honor tenerte Diosa Tan linda Todo el mundo te conoce Como una mujer Te espampanante Hermosa Pero todos sabemos Que también eres Muy sensible Muy familia Por eso es bonito No tengas miedo a llorar Aquí hemos llorado Podemos bailar Podemos cantar Aquí todo el mundo En familia En TV pasa de todo De verdad Un placer tenerte Sí, te estoy preparando Me mira así como Ajá, ¿qué es lo que viene? Bueno, vamos a ver un video Y vamos a ver Qué te parece Y qué siente Diosa al ver ¿Para qué se puede presentar A mi hermana? Venía cariño Bueno, les voy a adelantar algo Y se lo voy a decir En serio Ella es Silvia Ester Canales Pasa para acá Ajá Ah, sí tiene nombre Ella es la chiquita de la casa Octavio Te parece El sol No te parece En serio Sin pedo Oh, no te parece Yo soy qualcá Esp Esp motivación Pero estoy Hora Que y que contiene Como siempre. No importa, llora, date eso para llorar. Ay, qué hermosa, debe de abrazarte, qué linda, yo tengo una hermana, sé lo que estás sintiendo. Sí, pero háblalo, exprésalo, qué hermosa, bienvenida. Aquí te la tenemos. Bueno, siempre anda conmigo. Ay, pero bueno, voy a tener que hablar yo porque ellas no quieren hablar. Mejor. Qué bonito ese sentimiento de hermandad, de verdad, nada como una hermana, tú eres la hermana menor, la consentida. Me imagino que tú le enseñaste a bailar. Todo, de chiquitita. O sea que somos de familia, la sangre corre ese ritmo de las dos. Cuando ella tenía como cuatro añitos, yo agarraba en la cama y la abría. ¿Sabes? Cuando uno, pues para poder abrirse, partirse, yo le iba abriendo las piernas, le iba abriendo. Preparándola. Y le decía, niña, ¿te duele? Y ella me decía, no, aguanta, aguanta. Le iba abriendo hasta que, bueno, ahorita es una bailarina profesional, baila salsa casino, baila samba. Hasta ahorita podrían ponerla a bailar para que vea. Definitivamente suena es muy original, me encanta. Pero vamos a hablar con tu hermana a ver qué sientes cuando ves a tu hermana triunfar. Y te da esa oportunidad también de salir al escenario con ella. Hoy teniéndola aquí también en TV y en la noche. Una mujer tan sensible que muchas personas no lo saben porque también es espampanante, bellísima. Pero no conocen a esa mujer que por dentro es tan noble. Háblanos un poco de tu hermana. Mira, yo tengo, le doy gracias a Dios porque tengo una hermana que me cuida, que me quiere, que me enseña todo. Quiere que yo aprenda para que me vaya bien en el mundo artístico, pues. Y eso, pues, que la quiero mucho. Qué hermosa. Y se ve que hacen todos juntas. Así que vamos a ver otro video donde la vamos a ver compartiendo a estas dos hermosas mujeres. Eso fue una locura. Yo en pijama. ¡Míralos! ¡Guau! ¡Ajá! Eso fue ella, acá te lo montamos, ¿te acuerdas? Pero qué increíble, de verdad, qué bella. Esto fue en casa, ¿no? Estaban las dos en pijama. En mi casa, en mi casa, ensayando. A veces nos levantamos, prendemos la música y nos ponemos a bailar las dos. O sea, hacemos cualquier cosa. Una locura, ¿verdad, niña? Y hay talento. Hay talento, ¿verdad? No sé, pónganos algo. Ahora, yo propongo algo para que esas lagrimitas se hacen un poco. ¿Por qué no el DJ? Nuestro DJ Mauro no nos pone algo y las vemos aquí. A ver. En pleno escenario, te ves en la noche bailando a las dos hermanas. ¿Les parece? Está bien. Vamos, DJ Mauro, pon algo así que sea bien bonitito. Ahí viene, vamos, chicas. A ver, a ver, a ver. ¿Sí te sabes el Tex-Mex? A ver. Te ves en la noche. Ella siempre hace lo que yo digo. Llegó la noche y tus sueños también estás tocando mi piel y te provoca mi boca, me haces el cielo tocar. Oh, yo, 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 yo. Sí te acuna, yo, 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 yo. El cuerpo y el alma se ven. Oh, yo, yo, yo. Te muerdo. Oh, yo, yo, yo. ¿Lo, yo, 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 yo? Así seré tu mujer. Si eres mi cuerpo y mi alma tenés, siempre bendida tu piel Este calor, fuego y pasión, pero soy yo la piel y te confié Mira cómo se mueve, Diosa, baby, no duele, un paso para mí, va allá Tú dime cómo lo quieres Mira cómo se mueve, Diosa, baby, no duele, un paso para mí, va atrás La bomba sexy de Venezuela Diosa Canales Wow, mira, esto está de lujo, nada planificado Esta coreografía, ¿se la sabía? Ahorita la acabamos de sacar Pero qué maravilla, una hermana que te siga en todo está bailando, esto está estupendo Sí, es que eso ya se lleva en la sangre y ya yo le digo Yo voy a tener que agarrar unas clases privadas contigo, Diosa No sé si lo puedo hacer, pero tengo, tengo, no, no, no lo vas a ver aquí Hoy es la noche de Diosa, Diosa Que baile, que baile, que baile No es silencio de ella, no yo No, mire, señores, yo quiero ver a Laila bailar Pero que es que a mí, el más facilito Dale, Diosa, está bien ¿Qué es? Hacia afuera, hacia afuera Fuera, hacia adentro No le pones a bailar, lánzale, vientre, la hago mejor ¿Puedes hacer esta también? Está bien, está bien De ladito A ver, Laila Ahí está No vale Gracias, Laila 20 puntos Diosa comparte su secreto, por eso es una gran mujer y tan exitosa Ahora yo me voy a quedar con tu hermana y con Axelon Pero a ti te toca ir hacia el otro lado de nuestro estudio Porque si usted no me imagina, otra sorpresa Yo me la llevo, yo me la llevo Así es A ver, para acabar entonces Oye, qué bueno que ya tienes una chica Una asesora Que es tu asesora El relevo Me parece muy bien que desde muy pequeña ya la estés formando Porque, verdad, en algún momento, pues, tú te retirarás y quedará tu hermana ¿Quién dice que no? Va a ser así Va a ser así, además que es bellísima también Mira, Diosa, nosotros tenemos preparadas varias sorpresas para ti Y una de ellas es una foto muy especial que vas a ver en este momento Vamos a verlo, señor director Fíjate, esa foto, estabas allí Tomando la comunión Ajá, ¿qué estaba pensando Dios en ese momento? Realmente yo no sé qué fue peor, tomar la comunión o no haberla tomado Ay, 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 ay Porque me convertí terrible después que tomé la comunión, fue lo peor ¿En serio? El otro día me puse unos tacones, me puse un jeep, me quise ir a la discoteca O sea, ¿no te sacaron el diablito? No, al contrario, fue peor Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Me dieron la host y salí, fue a rumbear Y yo, no, no, me podían ni parar Por eso la recuerdo mucho y es la única foto que tengo En serio, fíjate tú, el trabajo de producción que encontró la única foto de Diosa Haciendo la comunión Dios, pero bueno, es una foto ¿Qué recuerdas de ese momento de la infancia? Estabas muy pequeña ¿Sabías lo que querías cuando ya llegaste? Siempre 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 supe que quería ser artista Siempre supe que quería estar en televisión Y una vez le dije a Winston que yo lo veía Y veía en ese momento a Carlos Montilla Era Winston Vallenilla Era Roxana Díaz Que eran las personas que estaban en el momento Y yo a esa edad tomaba tetero No me da pena Yo me acostaba viendo la televisión Y decía, yo algún día voy a conocer a esa gente No puedo creer Pero yo algún día lo voy a hacer Que fue cuando hice el unitario Una novela que hizo Winston Y me llamaron a mí de extra ¿No? Que vas a hacer una cosa ahí con Winston Y yo, wow, no lo puedo creer Yo decía, mi mente es tan fuerte Que yo lo que dije en aquel momento Que tenía cinco años Eso Lo estaba viviendo Entonces yo siempre realmente Lo que pienso lo cumplo Es que la mente es muy poderosa Realmente lo que uno quiere Si lo visualiza lo logra Y bueno, yo era una mujer muy exitosa En lo que te gusta, en el baile Bailabas desde muy pequeña con tu papá Sí, siempre Fue la primera Sí, mis primeros pasos fueron con mi papá En la orquesta de él Tenía yo 11 años Él nunca me había visto bailar Y cuando supo que yo bailaba así Me decía Dios mío, Diosa ¿Pero cómo es que tú bailas así? Yo no, papá Viendo videoclip Pero me tienes que pagar Le dije Inmediatamente le dije Siempre me ha gustado el dinero Y ganarme mis cosas Le dije Si tú quieres que yo baile contigo Me vas a pagar Y aparte de que me pague Me vas a dar dinero de papá a hija O sea, eran dos cobros Eso está muy bien Y si algo sabemos de ti, Diosa Que te ha costado mucho sacrificio Llegar a lo que hoy eres Bueno, una gran artista Que todos, por supuesto Siempre hacen un gran espectáculo Que van a disfrutar en pocos minutos Pero yo diría que vamos a esperar Un poco más, Diosa No le adelantemos tanto Sí ¿Verdad? Y vamos ahora con Absalm Tros Río Que a ver qué nos trae Dios mío Mira, aquí estoy Ajá, te asusté Aquí estoy Muy cerquita de ti Por favor, acompáñame Al centro del escenario Porque algo sí tiene Diosa Canales Y es que provoca Vamos a disfrutar de este tema De la voz de Diosa Canales ¡Provoca! Gracias A ti será Que voy a provocar ¡Gracias! ¡Gracias! De estar contigo sin complicación Entre tú y yo, solo hay atracción Hoy eres mío, mañana ya no Cuando me provoca, me muerdo la boca Y en ese momento perdemos el momento Y es que cuando me toca, es que me vuelvo loco Me desespero y caigo en la tentación Y te juro que no miento, eres tú lo que deseo Pero no quiero entregarme y tampoco complicarme Si no te gusta yo lamento, disfrutemos del momento Y es que cuando me toca, es que me vuelvo loco Y te juro que no miento, eres tú lo que deseo Pero no quiero entregarme y tampoco complicarme Si no te gusta yo lamento, disfrutemos del momento Y es que cuando me toca, es que me vuelvo loco Cuando me provoca, me muerdo la boca Y en ese momento perdemos el momento Y es que cuando me toca, es que me vuelvo loco Me desespero y caigo en la tentación ¡Suscríbete al canal! Yo quiero puro que te lo miento, eres tú lo que deseo Pero no quiero enredarme y tampoco complicarme Si no te gusta ya lo lamento, tenemos el momento El día todo va a acabar, eres mío hasta mañana Cuando me provoca, te muero la boca Y en ese momento perdemos el control Y es que cuando me toca, es que me vuelvo loco Me desespero y caigo en la tentación Ya regresamos con más de TVS en la noche Ya estamos de regreso con más de TVS en la noche Y la bomba sexy de Venezuela, Diosa Canales Así es, estamos de regreso en una noche mágica En este gran estreno de nuestro programa TVS en la noche Lo hemos pasado divino primero con nuestro querido Winston Vallenilla Ahora vamos a entrevistar más amenamente, más románticamente Pudiésemos decirlo porque hoy Absalón está enamorado En nuestra mesa lunar Así que ya estás preparada, Diosa, para preguntarte Cositas que de pronto muy pocas personas conocen Y voy a comenzar, voy a tomar la palabra Todos sabemos que eres bien controversial Pero la pregunta es ¿El destino te pone la controversia o Diosa Canales la busca? El destino me pone la controversia Eso es una cosa que a veces yo me siento en mi casa A pensar el por qué siempre me salen los problemas y los escándalos Y yo digo, esto es lo que le gusta a la gente Lo tengo que explotar Y entonces es cuando viene Diosa Canales Y decide tomar la rienda de la controversia Y manejo la controversia como yo quiero Con más controversia Con más controversia Y entonces eso lo hago mío Y es lo que pasa ahorita Que ya cuando yo quiera crear un escándalo Ya yo sé cómo hacerlo Bueno, hasta ahora acá en TVS en la noche No ha pasado ninguna controversia Tampoco ningún escándalo No sabemos qué pasará dentro de dos minutos Pero hasta ahora hemos salido ilesos No, yo creo que usted está un poco equivocado ¿Por qué? Tú tienes un problema tan grave en tu casa Que tú no lo, o sea, tú no entiendes Pues, ¿cuál sería ese problema en mi casa? Bueno, tú estás votado Ya me enteré que tienes las maletas hechas ya En serio Ay, ya, ya, ya va Pero, pero, pero Yo todavía no he hecho nada Por favor, perdóname Por eso mismo, por no haber hecho nada La controversia más grande es ¿Quién lo va a votar? Ah, bueno, pero Yo estoy confundido Sinceramente estoy confundido Bueno Pero bueno Aquí me lo dicen ¿Sí? Sí, ya Yo te quiero hacer una pregunta Se la hice a Winston Y es, sí Si te borraran la memoria ¿Qué recuerdo quisieras guardar? Uno solo ¿Uno solito? Sí A mis abuelos y a mi mamá ¿Por qué tus abuelos? Solamente ellos tres ¿Por qué a tus abuelos y a tu mamá? Mis abuelos porque fueron los que me criaron y me dieron todo en la vida Pues son los que siempre estuvieron conmigo Y mi mamá porque Nadie se puede imaginar que Dios es tan, tan, pero tan sensible Vamos Dios es que tú puedes Eso es la idea también que la gente sepa Si me puede traer un poquito de agua, por favor, producción Detrás de una mujer, ¿verdad? Tan auténtica, sexy Exista Arriba ese ánimo, Diosa Un ser humano tan noble Todos sabemos lo que estás pasando por tu mamá Vamos a darle un aplauso Un aplauso para ti Una guerrera que va a salir adelante Tú vas a ver que sí, así que ánimo Porque ella te quiere ver siempre alegre Siempre diosa Sí, Diosa Diosa, yo sé que la vida es como es A veces nos pone pruebas difíciles Sí, es fácil Pero siempre hay personas que te quieren, que te aman Por ejemplo, no sé realmente qué accionó en ti cuando dije Tu mamá, ¿por qué tu mamá es tan especial para ti? Tanto así que te ha hecho llorar, ha arrancado lágrimas de tus ojos Y sabemos que tu historia ha sido una historia de crecimiento Donde has necesitado mucho apoyo, mucha fuerza Y han habido momentos donde has estado tal vez sola Por ejemplo, cuando llegaste a Caracas Siendo una niña a esta selva de concreto Que es la ciudad Te enfrentaste a esa fiera que es Caracas sola Y la familia siempre es un pilar fundamental Para el crecimiento y para el éxito del ser humano Tu mamá, ¿qué significa para tu diosa? No, mi mamá siempre va a significar algo muy importante en mi vida Lo que pasa es que ahorita, fíjate que hoy no O sea, estoy grabando porque pues me comprometí Pero me enteré que tiene cáncer Entonces... Momento muy duro Yo me tomo la palabra, he pasado por eso Un poquito de agua, mi amor La fe, tú eres una mujer de fe Una mujer guerrera Que has luchado y has logrado Y yo estoy segura que tu mamá junto a ti Va a vencer esa lucha Y te tienes que dedicarle tu mejor sonrisa Exactamente, entonces ahorita estoy en un momento Que no sé qué va a pasar Claro, es complicado, difícil Y justamente hoy estamos esperando unos resultados Pues para saber que tanto puedo resultar Lo que sea solamente te digo Dios, a Dios está con ustedes Y lo que más le va a orgullo verte a tu mamá Verte feliz Verte la diosa que eres Porque por algo ella te bautizó Y te puso ese nombre Porque vio en ti esa gran mujer Así que para ella tu mejor sonrisa Tu mayor alegría Y después de aquí, sí, gracias Y después de aquí pues evidentemente me voy para el tigre Yo les dije a lo de la producción Que salen de aquí me voy Y bueno, a estar con ella el más Pero vamos a aprovechar toda Venezuela Todos nosotros vamos a unirnos en oración Para que tu mamá salga adelante Así es Y fe, mucha fe Y limpia esas lágrimas y ánimo Porque sí se puede Lo puede todo, así es Dios Ahí, ¿verdad que? La diosa de Venezuela Dios, teniendo en cuenta Estas son pruebas Tal vez para unir más a la familia Hoy día la tecnología ha avanzado muchísimo El cáncer es una enfermedad que se puede tratar Y se puede subsanar Va a ser una etapa donde se van a necesitar mucho Pero eso es lo bonito Mi amor, bastante amor para que ella pueda pues Este, estar tranquila Que sé que el cáncer más que todo es eso Es la, 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 la O sea, tener a la gente que te quiere Estar allí anímicamente Tiene que estar bien y feliz Y disfrutar Y disfrutar Lo que eso Esto, bueno, todo el mundo ya me ha dicho Cualquier cantidad de cosas Bueno, pero va a salir adelante Ten fe, Diosa Que esto es un obstáculo más de la vida Que te presente Que bueno, va a ser superado Si Dios quiere Bueno, así será Así que De verdad Siempre lo mejor de ti De tu amor y compañía Estar con ella No, antes de semana me voy a rumbear con él Un aplauso para ti Un aplauso para ti Para tu mamá A vivir la vida junto a tu madre Y darle ese cariño Ese amor Dale ese amor De verdad me tiene sorprendido La calidad de ser humano que eres La sensibilidad que tienes Y de verdad un fuerte aplauso para ti Mucha fuerza Mucho ánimo Claro que sí Que todo en la vida Tiene soluciones Y también tenemos un video Ya para cambiar la tónica Y alegrarte Y sacarte sonrisas también Es un video muy especial Por favor producción Lo colocamos para verlo Mira ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No, qué pasado! ¡Ay, qué bello! ¿Cómo se llama? ¡Qué consentido! Se llama Kovatsky Primero como el oso Mira cómo no se mueve ¡Dame, Lini! ¡Lini! ¡Suéltate! ¡Eso era el inglés! ¡Suéltate! ¡Eso! Pero yo estaba chiquita ¡Suéltate! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Suéltate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Son dos machos? Ella es la hembra Pero ella solamente Se sienta para comer ¡Ah! Quiero muchos besos ¡Ay, qué belleza! Son como tus hijos Me imagino Una locura Hablando de hijos Diosa Una locura Tú tienes en mente Próximamente Tener hijos Bueno, yo siempre estoy Intentando tener hijos Bueno, una cosa es la práctica Y otra cosa es tener Los hijos Lo que pasa es que nunca salgo Ella sigue practicando Pero mientras sigues pensando En la práctica Vamos a ver otro video Que nos preparó Producción para ti, Diosa A ver Esto es como en un colegio Sí Este es en el colegio De Mijastra Si se puede decir así Claro Pero esa palabra Son un poco duras Pasó para primer grado Y entonces la acompañé Junto con mi esposo Y bueno, todos los niños Se volvieron como locos Y a tomar sus fotos conmigo Y yo, bueno, nada Soy yo la madrina de todo Y bueno, ahí me ven Disfrutando con ella Bueno, pero también tenemos Una foto por allí Vamos a verla La corona Ajá La corona Pero aquí está la verdadera Ajá ¿Qué significan Estos tatuajes? Eso lo que significa Es que es algo Como lo que Es algo que nosotros queremos Estamos tatuados Pero no en la mano Tatuajes en el alma En el corazón Ajá Pero te lo borraste Mira Magia No entiendo Lo que dije Confundo a la gente Me encanta confundirlos Ah, estoy muy Pero fue Mira mi cara Por eso que Eso es algo que no hay Muy confundido Eso de la controversia Es casualidad ¿Viste que no? A ti te gusta la controversia El rey y la reina Tú y tu esposo Exactamente Ah, muy bien, muy bien Pero lo llevan en el corazón Porque en la mano no lo tienes Dentro de mí No sabes qué tanto Mira, me imagino Que muchas personas Se preguntarán ¿Qué hay detrás de Diosa? Sabemos que eres una mujer Muy sensible Lo acabas de demostrar Pero ¿Qué hay detrás De esta fachada De una mujer Sexy Bella Talentosa Exitosa ¿Qué hay detrás? ¿Qué se esconde? Que no lo sepa Tu público Mira, realmente Esconde una gran verdad Que si la digo Venezuela se cae Ay, Dios mío ¿Cuál será? A nivel de A nivel de Atropellos A nivel de Maltratos Injusticia Tanto física Psicológicamente Injusticia Muchísimo Para mí Para muchas personas Y para Gente de mi familia Y no guardo Y no guardo rencor Ni nada Por el estilo Pero sí Siempre estoy Como siempre Le he dicho A todos ustedes Siempre quiero Que la gente Aproveche de mí Lo mejor Y saque lo mejor De mí Porque No quiero Que esas cosas Malas que a mí Ya me han pasado Continúen pasando Claro ¿Qué quieres ser ejemplo Para otro? ¿Para qué no pasan a mí? O sea, yo quiero dejar Como un legado En Venezuela De que Las personas Que a veces La catalogan Por su imagen O por quien Andan La catalogan Y le dan un significado O algo así Yo quisiera que Yo pudiera dejar Un legado De que no es así De que somos Cada quien Como queremos ser Y cada quien decide El destino Nos podemos equivocar Porque debemos aceptarnos Tal cual somos Sí, hay errores Que yo he cometido Y cometí Quizás los sigo cometiendo Pero Soy una mujer Súper Contenta Me encanta disfrutar Me encanta estar Con mi familia Soy súper divertida Y las cosas malas Siempre le buscan El lado bueno Que eso es lo que yo quiero Que en Venezuela Se vea Dios a Canales No como Algo que Da pena Como dicen muchos No, como algo que O sea Ella pudo Ser eso Y La vieron Desde pequeña Cuando no era nada Y mira lo que logró Y mira lo que La gente puede Identificarse A través de ella Eso es lo que yo Realmente quiero hacer O sea Que la gente diga Si Dios se pudo Yo también puedo Entonces Y que los rencores Y las cosas malas No te vayas en contra De quienes lo hicieron Sino que le des Como que Una buena mano Amiga Para que entonces Te vaya bien En la vida No a la venganza Prácticamente Al esposo mío Si Si a la venganza A los demás No Mentira Pobrecito Chica Bueno Si hombre se debe Portar bien Yo creo Si 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 No 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 Pero si O sea Cero rencor Paz Amor O sea Yo por lo menos Estoy aquí En este programa Quiero aprovechar De decirlo No quiero que esto Sea una controversia De nada Porque nosotros Los artistas Nos debemos Nos debemos A Al público Yo No soy ni roja Ni verde Ni amarillo Ni azul Yo soy Es Diosa Canales Soy venezolana Puedo estar aquí Puedo estar allá Puedo estar en todos lados Porque yo soy Es artista Ante La tolerancia Repeto Yo recientemente También He colocado Por las redes Ciertos mensajes Sobre ese tema En particular Sobre la tolerancia Sobre el respeto A los artistas Venezolanos Y venezolanas Acá En TV Y en TV En la noche Nosotros Estamos intentando Hacer un programa Para todos los venezolanos Y más allá Para toda Latinoamérica Para que disfruten Para que conozcan La parte humana De ese artista Para que vean Como ríe Como llora Como disfruta Su trabajo Y lo que es En realidad Porque el artista Entrega Su corazón Su juventud Su alma Toda su vida Para llevarle A las personas Que están En sus hogares Una sonrisa Una alegría Un entretenimiento A lo mejor Después de todo el trabajo Relajarse Y te ves en la noche De 7 a 9 Noche tras noche Así que yo te apoyo ¿Sabes? Yo te apoyo Con tu mensaje Imagínense Ustedes están dándole La oportunidad A talentos venezolanos Que no son reconocidos Y a veces Cuando no lo son No los apoyan Y que bueno Que bueno que lo estén Haciendo así Aquí lo sé Y que bueno Que espero que este programa Sea uno de los mejores En Venezuela Y que sea ya La puerta Grande Para muchos artistas Y bueno Ya yo soy partidaria de esto Yo lo estoy inaugurando Claro que sí Oye cuando quiera Puedes volver aquí Porque está ahí Ahora es tu casa Y que se sumen Muchos más artistas A esto que tú acabas Y a que somos Todas una gran familia Venezolana Todos somos artistas Todos somos venezuelas Imagínense Mientras que en otros canales Discriminan Te ponen una etiqueta Y dicen cantidades de cosas Sobre tu trabajo Y sobre ti Aquí en TV Si te ves en la noche Apoyamos a todos los artistas Gracias Porque todos somos Venezolanos Así es Gracias Mira Si me están haciendo muchas señas Y a mí Mi productora Me está viendo con cara De perro Refunfuñón ¿Verdad? Porque yo tengo que Darle promoción A la antesala Este miércoles La antesala De vivir para amar A las 7 de la noche Este gran proyecto Esta novela Que se va a transmitir Acá en TV Es primera vez Que se hace Aquí en este canal TV Una novela Y también Te tengo que poner Me está señalando ahí Te tengo que poner a cantar Yo te lo advertí Y llegó el momento Vamos a escuchar por favor Producción El jingle Para que tú Lo cores Ni lo he escuchado Como es A ver Vamos a parar Oh 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 ¿Va a grabar por Instagram o lo va a mandar? Al estilo Dios. Al estilo Dios, ustedes saben que le meto un poquito de... De tumbao. Pero hazlo ahorita, ahorita, rápido. Oh, 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 te ves en la noche. ¡Esto! Me veo en la noche, me veo en la tarde. Me veo en la noche, en la tarde, en la mañana. Versión ampliada, pueden verlo a través de nuestras redes. Así es, y recuerden la etiqueta. La Diosa y Winston en la noche. Escriban todos sus comentarios ya, ya, para poderlos comentar aquí. Por supuesto, saber qué piensan, qué quieren, qué les gusta el programa. Y, bueno, futuros invitados que deseen que tengamos acá en TVC en la noche. Bueno, Diosa, te queremos poner ahora a jugar un poco, ¿no? Tenemos una dinámica que es imitar el sonido. En este bol hay unos papelitos que tú vas a sacar uno a uno, lo vas a mostrar en cámara, y lo que diga ahí, tú vas a imitar el sonido de la palabra que aparezca allí. Por favor, tu mano inocente. Una mano inocente, por favor, que no sea de un perrito. Son cinco los que vas a hacer esta noche. ¿Lo saco uno por uno? ¿Uno por uno? Yo te lo leo. Ayúdala a ella, Salón. Usted es muy tramposo. No, 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 yo te prometo de verdad que me voy a portar bien. Mira, ¿viste? Mira, imita a un avión. Muy bien. Muy bien. Vamos con la segunda. Es un avión que estaba como planeando ahí. Al principio estaba que se iba a estrellar, pero después agarró vuelo. Ah, muy bien. Toma, pues. Ok, ok, ok. Imita a una moto. Esa es muy fácil para ella. Está muy fácil. Está muy fácil. Vamos a mover esto. A ver si sale algo. Es como no quieren que cierren el programa. Me están poniendo son esas cosas, estos sonidos de carro, avión. Son muy, muy, muy fácil. Aquí nos portamos bien. Mira, una pantera. Esta no es tan fácil. Ajá, la pantera. Ahora yo no sé cómo hace una pantera y me raparo. ¿Cómo hace una pantera? ¿Cómo hace una pantera, Sucé? Ayúdame. ¿Me vas a preguntar? Ayúdame. O sea, ¿cómo? Ahí te están apuntando. Es muy agresiva. Laila, Laila, ¿cómo hace una pantera? No, pero siempre yo, Salón, ¿no? La pantera es... Bueno, pero si no hay más mujeres. No, a mí me dicen que a mí me llaman gata, que yo acerco a un gato. A mí me dicen que a mí me llaman gata y después aruñaba. Son sigilosas, sí. La pantera es sigilosa, pero si hace ese ruido. Vale, otro, salta. A ver, otro. A ver, otro. Y si era la pantera rosa ni hablaba. Porque si es la pantera como tal, yo tengo que pararme aquí. A caminar. Porque eso es así. Es una cosa, es una dramatización. Ah, bueno, otro lo ha aceptado. Bueno, pero si ustedes lo piden. Como camina una pantera sigilosa. Ajá, vamos a ver. Ah, no, pero es que ya... Ay, nuestra mesa. Ajá, ajá, ajá. Ya va. Ya te cae, diosa, mosca. Exacto. Trata de mantenerte en el centro, diosa. Ajá, diosa. Dios en la luz. Encontrétese al centro, diosa. En la mesa lunar, de TVS en la noche. ¡Bravo! Definitivamente Dios en la luz. Muy creativa. Se salvó nuestra mesa lunar. Sobrevivió. Se ha salvado la luna. Bueno, vamos a bautizarla. Estoy en cacería. Mesa lunática. Estoy en cacería. Nos falta uno por aquí, vamos a ver. Suceso, tú eres mala. A ver si me digas con el último. Ah, me falta una chica. Ábralo tú, porque él es ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy que, muy que, muy que. Ay, una gallina. Ay, 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 ay. Cueca, cueca, cueca. ¿En serio? Sí, cueca, una gallina cueca. Tú sabes cómo es la gallina cueca, ¿no? No, no sé. Ah, bueno, pero intenta. ¿Qué quiere que es? Ajá, un gallo, diosa. Es el gallo. La gallina. Eso es un pato, diosa. No, ya va, ya va. Para evitar esta confusión, vamos a sacar uno más. A ver. Ajá, ese bruso. Así es, más o menos, diosa. Te ayudaron, te ayudaron, viste. Nada más. Te ayudaron por ahí. A ver. Otra más. Lo que siempre me persigue. La patrulla, mira. ¡Wii, wii, 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 wii. Y yo, bueno, pero hasta ahora. Por favor, señores policías, cuando ven a Diosa, no le pidan la cédula. No, me ha tocado. Pidan, pidan, no pidan nada. No pidan nada. Por favor, tenla circular tranquila. Mira, me ha tocado mandarle notas de voz a mis bailarines cuando están manejando motos que los paran. Que le dicen, mira, no, yo trabajo con Diosa, es que voy apurado, voy a un ensayo. Ya, yo tengo la nota de voz enviada. Es mi bailarín, habla Diosa Canales, no sé qué, no sé qué más, déjalo y bueno, ok, ese es su pase. Ya la tienes preparada. Ah, bueno, pero no está tan mal entonces. Bueno, ahora lo que les recomiendo, quédense bien sentaditos, cómodos, no toquen su control, porque lo que viene va a estar aún mucho mejor, porque estará Winston Vallenilla y Diosa Canales aquí, en esta mesa lunar. Así que no se muevan, te ves en la noche, ya regresan. No se vayan, ya regresamos con más de Te ves en la noche. Regresamos con más de Te ves en la noche. Vamos a la mesa lunar con nuestros invitados de esta noche, Winston Vallenilla y Diosa Canales. Así es, continuamos con más. Disculpa, 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 no, ok. Como el señor Rodríguez, el locutor va a decir que Winston Vallenilla y Diosa Canales. Primero tiene que decir a Diosa Canales. Diosa Canales, por favor, señor locutor, repita. Repita, repita, repita. Vamos a repetir, regresamos con más de Te ves en la noche y nuestros primeros invitados, la diosa de Venezuela, Diosa Canales y Winston Vallenilla. Ahora yo hago objeción, dijo, y Winston Vallenilla, chicas, que venían los hombres en este programa. Lo que pasa es que él sabe quién es el presidente del canal. No, pero dijo, y Winston Vallenilla. Mira, ahora yo voy a decir, y el gran Winston Vallenilla. Gracias, mi amor, gracias. Una hola, una hola, ahora en el plano, en el plano. Hola. Mira, y definitivamente hoy te estreno. Felices por compartir con estos grandes invitados, nuestros primeros invitados de lujo. Diosa y Winston, ¿cómo nos han pasado? Bueno, mire, yo estoy mejor ahora porque antes estaba solo sin Diosa. Estaba con ustedes, que estaba muy feliz, pero ya las conozco. De antes, no digamos de atrás, pero eso suena feo. Pero de antes las conozco y a Diosa, pues, no las he visto. De ahora, pues, de ahora. Un besito a Diosa. Estoy súper feliz con esta, por la invitación. No, imagínate, estamos inaugurando ahorita este programa, bailando, cantando junto a Suce, que la conozco hace tiempo, a Laila también, aquí. Bueno, tú, no, tú tienes un problemita ahí grave. No, es fácil, Absalom. Fácil. No, 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 yo no iba a decir tu nombre realmente, pero no me interesa decir tu nombre. ¡Ay, Dios mío! Sino que con él. ¿Cuál? Y yo al terminar el programa abajo para que me la presente. Porque fue el que me recibió. Exacto. Ah, ok. ¿Me entiendes? ¿Y por qué más? Y porque, bueno, eres bonito, eres guapo. ¿Y por qué más? ¡Ya, no exagere! ¡Ah, no, ya! No exagere, no exagere. ¿Qué hacemos con él, señor presidente? Bueno, bueno, este... ¿Qué problema? Está contratado. ¿Contratado? Está contratado. Le presento a Winston también a Winston. Bueno, mucho gusto. Bueno, a partir de ahora, este, están todos despedidos. Diosa, no. No, mentira, mentira. A mí no, Diosa, por favor. No, yo tampoco, mira, que yo de verdad, oye, no... No, no, estuve, bueno, estado. Ajá. Ajá. Cuando el transcurso del programa, lo que me tocó a mí, no lo pude ver, pero lo sentí, que es lo importante. Y vi lo, bueno, a Diosa cantar, vi los momentos sentimentales que han tocado. Nos encanta que estés acá. Ya me salgo un poco del invitado del programa y como presidente de TVS, pues te doy la bienvenida a nuestro canal. Aquí, bueno, trabajamos con mucho cariño, con mucha pasión. Nos encanta que estés aquí, porque además, como lo dijo Absalona hace rato, este es un canal que está abierto para todos los artistas que se quieren presentar. Aquí trabajamos con amor y con cariño y con pasión para todos los venezolanos, porque definitivamente, y sin que nos quede un ápice de dudas, este es el mejor país del mundo que es Venezuela. Eso sí es verdad. ¡Bravo! Y todos somos venezolanos, Winston. No te pongas bravo. Somos artistas venezolanos. No te preocupes, que nosotros te vamos a hacer tu disco y vas a ser cantante y te vas a estrenar aquí. Ok, ok. Ya vamos a cantar la que hizo Winston hace un rato. Juntos, todos hermanos. ¿Cómo que es esa? No, esa no me gusta. ¿Qué es la canción? Tranquila. Es muy tonta esa canción. La de los hermanos. Ah, yo quiero tener un millón de amigos de así más fuerte. Ay, estamos poniendo cursi un poco. No, tú sabes lo que pasa es que cuando uno canta esas canciones, se ve que uno no está en jovencito. Bueno, ni se cae la cédula. Pero si es que es una niña. Se le cae la cédula. No, porque estamos rodeados de estas niñas. Sí, ¿no? Sí. Chiquitas. Jóvenes. Yo se lo sé por de eso. Yo tampoco. Aquí hay una desventaja. Hay tres para dos. Veré qué podemos hacer. Yo creo que se puede resolver. Yo creo que mejor vamos a jugar, porque si no, esto sí me duele. Y tenemos una dinámica que me parece súper divertida, porque no va a haber, o sea, van a tener que decir la verdad. La verdad. La verdad. Y nada más que la verdad. Yo voy a hacer unas preguntas y tanto Winston Vallenilla como Diosa Canales van a decir si lo hice o no lo hice. Así que a cada uno les traigo su paleta de la verdad. Diosa dijo que no quiere, él no lo hizo. No, dame el si lo hice. Depende. Depende. Si lo hice. Ah, está, es que le das vueltas, tú sabes. No lo hice, si lo hice. Yo lo quiero tener así, no sé, ¿por qué? O simplemente no lo mueve. A lo mejor queda algo, algo, algo. Siempre hay algo que uno no ha hecho, Diosa. Y lo debemos hacer. Hay que dejar algo. Lo debemos hacer los dos a la vez. Sí. Sí, a la vez. Ah, ok, eso es bueno. O sea, que tienen que estar atentos ambos a la pregunta que voy a hacer. Voy con la primera. Suena interesante. Atención, voy con la primera. Ay, Dios mío. Te levantas a medianoche a comer chucherías. Sí. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Ok, voy para la segunda. Ajá. Bueno, yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? No, yo no. ¿Tú no? No, claro. No seas mentiroso. Sobre todo, todo lo que decimos que estamos a dieta, generalmente nos paramos a medianoche. Yo empiezo la dieta. Escondido. Me dio calor, medio calor. Yo empiezo la dieta el lunes en la mañana y me salgo el lunes y la noche. En la madrugada. Ok, la próxima pregunta es, ¿te has vengado, ay Dios mío, en tu caso, Winston, de una exnovia y en tu caso, Diosa, de un exnovio? Ah. Sí lo hizo, no lo hizo. No seas mentiroso, Winston. Winston, dirá la verdad. Es la verdad. Mira que tenemos un verdadómetro. No, creo que me tienen unas cuentas pendientes por ahí. Bueno, entonces hace falta una paleta que diga estar por vengar. Está por eso, está por hacerse. Ok, vamos a ver si esto es capaz de decir, Diosa, que nunca lo ha hecho. Ajá, que dice que todo lo ha hecho. ¿Has decepcionado alguna vez a una persona en tu vida? Pero eso va con los dos o con ellos. Con los dos, mi amor, siempre con los dos. ¿Ha decepcionado a alguna persona alguna vez? Bueno. A lo mejor sí. A lo mejor. El hombre siempre decepciona. La mujer normalmente es más fiel y es más buena que la mujer. Ay, Dios mío, esta pregunta está fuerte, pero los chicos que nos ven en casa, ustedes no lo hagan. Si ellos lo hicieron, no sigan su ejemplo. Y es... Pero era cuando era muy joven. Muy chiquito. Muy chiquito. Muy, muy joven. ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Te copiabas cuando estabas en el colegio? Ah, bueno, eso es muy fácil. Muy, muy joven. ¡Sí lo hice! Eres culpable. Pero eras muy chiquito. Era muy pequeño. Ok. Ay, bueno, esto está muy interesante. Yo creo que los dos lo deben haber hecho. ¿Y tú? Yo lo he hecho. Ay. ¿Qué será? Es chévere. Es chévere. ¿Has dado un beso bajo el agua? ¿Bajo el agua? No, bajo el agua, en el cielo, en la arena, en el charco. A la pregunta era bajo el agua. Ya, ya, ya. ¿Qué tipo de agua? Ay, bueno, esto yo no lo he hecho. ¿Han puesto chinches en una silla? Para ver, Diosa, sí. Sí, lo hiciste, Diosa. ¿A quién se le hiciste? En el pupitre, en el pupitre. ¿A quién? A una amiga. Y, bueno, después... Yo te voy a decir algo. ¿Qué? Soy mala. No, no, yo fui peor. Yo se lo puse una vez a una maestra, ¿vale? Que la maestra me perdone. No me acuerdo el nombre de ella. Pero maestra, perdóreme. Pero ella sí se acuerda de ti, porque... No, yo no sé si me descubrieron. Lo importante es el perdón, no importa. No, pero ya lo dijiste. Yo puse eso y puse pica pica también. Winston, ya lo dijiste. Ah, no, yo no, al pica pica no, no. No llegué a eso. No llegaste a esos niveles. Yo creo que eso es más de esta época. Por eso que no llegamos a esos niveles. Ok, ahora voy con esta. ¿Pero es de esta época? ¿De qué época eres tú, Laila? A mí esta... No, por eso yo... ¿Renacentista? Yo no, mi amor. Yo asumo mi edad. A mí que se me caiga la cédula no me importa con dignidad. No, está muy bien, mi amor. Está muy bien, mi amor. Mira, la verdad que estoy muy bien, Winston. Tú también, mi vida. Gracias, Laila. Estamos infinitamente bien. Oye, esta pregunta a mí me da mucha vergüenza, pero hay que hacerlo. Ay, Dios mío. Pero de verdad me da... Tranquila. Ajá, vamos a ver. Prepárense. Oh, ¿qué será, qué será? Ay, Dios mío. Se han echado una flatulencia en público. ¿Qué pregunta tan fuerte? Ay, no. Producción, ¿por qué eres así? Oye, vale. No, no. Pero mira, yo les dije, ¿viste? No lo hice. Yo lo voy a poner por Winston. Dame acá. Esa pregunta, mira, es... Cumpló órdenes. Pásala. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Winston? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú? No, nos tienes que narrar cómo fue esa experiencia. Oye, te voy a contar esto, de verdad. Oye, qué pena. No, 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 qué vergüenza. Yo podría mentir, pero no sirvo para mentir. Pero estaba muy pequeño. No, yo era un niño. También. Pero tú sabes, no, no, este cuento, este cuento. Tú sabes que hay varios tipos de flatulencia. Hay las que suenan. Ajá. Hay las que no. Y hay las que no suenan. Pero las que no suenan son peores. Las más peligrosas son las que no suenan. Yo era un niño, a mí me ha gustado siempre el pabellón. Ah. Claro, otra. Mejor no. Y entonces yo he sido jugador de básquet durante muchos años. Ahora no tengo chances de jugar tanto. Y una vez entré a una cancha de básquet que era abierta, era, era, o sea, al aire libre. Una cancha de básquet. Lo que me pareció muy modesto de mi parte, en aquel ventarrón de aire, aquella vista que tenía esa cancha, que se fuese a sentir eso. Y yo en la puerta de la cancha, humildemente, hice... Y seguí caminando. Y bueno, pasó todo aquello. Y la gente fue cayendo lento. Pasó todo aquello. Claro, claro. Yo hice la reacción que es típica. ¡Por Dios! ¿Pero quién hizo esto? Por supuesto, no, nadie descubrió que fui yo, pero bueno. Ya ahora ni se la cante. Hoy te hemos puesto la experiencia. No, pero yo les voy a decir algo. Creo que todo el mundo se enteró, Winston. Nada más merece. Desconfíe de aquel... Que diga que no. Que pierde una tripa y no pierde un amigo. Oye, no sé, quedan dos preguntas. A mí me parece el fuerte. ¿Sigo? Sí, sí. ¿Seguro? Bueno, ya, ya. Estamos en confianza. Ustedes están acabando con mi reputación. Claro. No importa. No importa, luego la acomodamos, no sé. Dice algo, admiro que seas tan sincero. Mira, Marín, ¿no podemos editar esto? No. Pero Diosa, ¿de verdad no lo hiciste? No, es delante del público, es delante de la gente. No, en mi casa sí, como los quieran. No, pero ya va. Como los quieran. Pero en pareja. En pareja, sin pareja. El que me ame tiene que calarse. ¿Y con regalito y todo? Con regalito y todo. No, no puede ser, no, no puede ser, Dios mío. Yo te tenía en un perestar, Diosa. No te digas eso. Me tiene todavía. Por eso me encanta la sinceridad de Diosa. Hay que oler. Imagínate una cosa de esa mía sin vida. Hay que oler para saber. Sí, mi amor. Yo se lo dije, en este programa pasa lo que no pasa en ningún programa. Sí. Dígame, ¿alguna vez ustedes han revelado esta verdad? En mi vida nunca más. No, la verdad es que yo estoy preocupado de llegar a mi casa. Voy a hacer la última porque hay varias, pero ya, una sola. Vamos, vamos, vamos. Así es, siguiente. Cumple. No, no, no. No, la otra no puede. De verdad no puede. Yo te ayudo. No, no, la otra. Vamos a hacer la última. Última, pues. Dice, seguro los dos van a decir que no lo hicieron. Si alguna vez han consultado un brujo o brujo. Ah, pero eso es... ¿Quién no? Todo el mundo. Todo el mundo. Yo le voy a contar algo. Esto va a sonar feo también, Val. A mí me da pena, de verdad. No, bueno, mejor vamos con la otra dinámica, Wisto. Vamos. Mira, la próxima dinámica. Yo tengo una dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Yo tengo una sorpresa. ¿Cuál será la sorpresa? Tú sabes que hoy es 21, mañana es 22, mañana está de cumpleaños, Wings. Sí. Eso es correcto. ¡Inseñor! ¿Lo he hecho? Y esto es un regalo para Wisto, pues yo estar aquí, todos nosotros, y bueno, la apertura del programa y todas las personas que te están acompañando. Tu equipo de trabajo. Y bueno, yo quiero cantarle un pequeño cumpleaños así divino. ¿Pre-cumpleaños? Pre-cumpleaños. Porque yo no voy a venir mañana. Aprobado. ¿Me entiendes? Sí puedo. ¿Cómo no? Claro que puedes, imagínate. Toda es tuya. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Winston. Cumpleaños feliz. ¡Ay, qué dulce! Esta noche duermo en el sofá. Fui la primera, fui la primera. ¡Ay, vale! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! Winston, yo creo, yo, mira, yo... Que cumpla mucho más por adelantado. Yo soy solidario con el gremio Winston, y yo hablo con mi mamá para que te dé una habitación en mi casa. ¡Ah, gracias! No, vale, sí, 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 Marlene es amiguísima mía, por favor. ¡Feliz cumpleaños! Es verdad, fue muy dulce. Es cuando, más bien, es cuando se emborrache, que ahí se lo va a recibir, en tu casa. Mira, vamos a continuar, porque ya la productora que inventó estas preguntas me está diciendo que tenemos otra dinámica. ¿A qué sabe tu noche? Vamos a proceder a vendarle los ojos, y vamos a vendarle los ojos primero. ¿Comenzamos por las damas o lo quieren los dos mutarios? Al mismo, y tú no las damas por acá. Al mismo tiempo, muy bien, muy bien. Los dos a la vez. Yo se lo hago a Diosa, yo se lo hago a Diosa, y tú le vendas los ojos a Wings. Bueno, si tú se lo vas a hacer... Voy a probar algo. Voy a probar algo. ¿Ves algo? No veo nada. ¿Tú tampoco? Yo no veo nada. ¿Pero qué? ¿Voy a probar algo? ¿Ves algo? Ajá. ¿Ves algo? ¿Sintes algo? No, no, no. Nada. Ok, ok, no ha pasado nada. Tranquilo, Salón, tranquilo. Ya va, ya va, ya va, por favor. Oh, Dios, ¿a qué sabe la noche? Vamos a ver. ¿A qué sabe la noche? Avísame, abrí la boca. Yo te aviso. Ay, muy bien, muy bien. Con calma. Con calma, con calma. Ahí va. Siempre había querido hacer esto cuando estaba en la guerra de los sexos. Ajá. Ay, yo decía, Dios mío, algún día yo quiero estar allí probando ese tucco. Ya va, ya. ¿Estamos listos? Ya va, ya va, ya va, adiós. Ya va. Ah, avísame, pues. ¿Ya? Bueno, no hemos comentado, es una muestra para ver. Ah, pero cada uno le van a dar algo diferente. Eh, no, lo mismo. Vamos a ver. No, no sé qué. A la cuenta de uno, dos y... ¿Qué hago? Abre la boquita. Abre la boquita. Pero si comete el palo. El, digo, el... ¿Un pedacito más? No, no, suficiente. No, suficiente. Suficiente. A ver, ¿a qué sabe la noche? Suficiente, suficiente. ¿Pero de qué? Vamos con algo más complicado. La noche. ¿De qué pescado? Sabe. Ah, salmón. Amor. De salmón. Muy bien. La noche sabe a... No, la verdad es que mira Sushi, sí. Aquí sabe tu noche. Sushi, además el Sushi nos encanta. Qué buen paladar. A mí me gusta el Sushi. Muy rico. ¿Qué tú sabes? ¿Salmón? Sí, sí, correcto. Salmón, salmón, salmón. ¡Salmón! Es un buen paladar. Es un buen paladar más. Fue suficiente con un rol de su hijo. Tiene un obsequio de Dolce, Winston, para ti. Y otro para ti. Bueno, aprovechando tu cumple, te enviaron esto. No sé si lo podamos mostrar a cámara. Bueno, tú sí. No, no, no. Es mucha tentación. No lo voy a mostrar. Y también queremos darle... Sí, unos dulces riquísimos, unos bombones bien ricos de Dolce. Y queremos agradecerle también a Bambú Sushi por habernos traído estos platos. Muy sabroso. Muy rico para todos estos invitados especialísimos. ¿Salmón también tenieron? Sí, me dieron... Creo que salmón también. Yo me quise guiar por ti. El presidente le dijeron que sí, sí. Bueno, quiero felicitarlo. Dolce de Venezuela detalle. Disculpe que no lo dije completo. Dolce de Venezuela detalle. Muchas gracias por estos obsequios. Y estos riquísimos platos que vamos a colocar por acá. No, muy lejos, por favor. No, no, muy lejos. Y Diosa dan acá porque yo sé que a ti te encanta el chocolate. Bueno, y mientras nosotros seguimos disfrutando de nuestro estreno de Vez en la Noche, vamos a un pequeño corte comercial pronuncias. Aparte, que ya venimos con más. Escriban a nuestra etiqueta. Diosa y Winston en la Noche. Coloquen allí todos sus comentarios. Ya venimos. No se vayan. En poco tiempo regresamos con más de Vez en la Noche. No, muy lejos. Llegó la noche, tus sueños también Estás tocando mi piel Y te provoca mi boca Me haces el cielo tocar Teatro, te ayuno En cuerpo y alma seré Te muerto, te siento Así seré tu mujer Quieres mi cuerpo y mi alma Tenme siempre rendido a tus pies Es el calor, agua y pasión Pero soy yo la que lide como quiera Pero como se mueve, Dios sabe que no vuelve Un paso para ti va a quedar Tú dime cómo lo quieres Mira como se mueve, Dios sabe que no vuelve Un paso para ti va a quedar Llegó tu diosa Quieres mi cuerpo y al mantener Siempre rendido a tus pies Ese calor fue algo y pasión Pero soy yo la que lide como quiera La carrera, la creación Llegó la noche y tus sueños también Estás tocando mi piel Y te provoca mi boca Te muerto, te muerto, te muerto Te muerto, te siento Así seré tu mujer Mira como se mueve, Dios sabe que no vuelve Un paso para ti va a quedar Tú dime cómo lo quieres Mira como se mueve, Dios sabe que no vuelve Un paso para ti va a quedar A avanzar Pero cuatro minutos Sube el rango Tras piel Quieres mi cuerpo y al mantener Siempre rendido a tus pies Ese calor fue algo y pasión Pero soy yo la que lide como quiera Ese cuerpo y al mantener Siempre rendido a tus pies Ese calor fue algo y pasión Pero soy yo la que lide como quiera ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Leosa! ¡Qué felicidad tenerte! ¡Qué ciclaculada! ¡Qué noche tan mágica, tan bonita! ¡Agarra aire! ¡Wow! Yo espero que en casa estén disfrutando tanto Como estamos disfrutando acá en TVS en la noche En este, el primer programa El programa inaugural de TVS en la noche Para Venezuela y toda América Espero que la estén pasando sabroso Que disfruten con nosotros Les recuerdo la etiqueta Diosa y Winston en TVS en la noche Para que ustedes nos escriban Para ver sus impresiones De qué le parece el primer programa de TVS en la noche Así es Y bueno, vamos a comenzar con otra dinámica Diosa Diosa Porque no te vas a escapar de seguir disfrutando Pero vamos a llamar a nuestro presidente Winston Vallenilla Para que también ¡Winston! ¡Qué dinámica! Que te haya cansado de ver a Dios a bailar Oye Diosa Pero te aprendiste algo más o menos Bueno, me aprendí muchas cosas Ah, qué Sí, sí, quedé incrustamente sorprendido Él entró así como que se ha dolorido Imagínate, todavía no has bailado Así es O sea, que lo vas a poner a bailar Te lo vas a poner a bailar ¿Cómo? Bueno, mire Yo les voy a contar qué es lo que vamos a hacer en este momento Winston, tú vas a tener la tabla Voy por allá Déjame yo poner por acá Porque estamos un poco Vamos a rodarnos un poquito, muchachos Hacia acá Hacia allá Vas a colocarte la tabla Así Acá, ¿verdad? En la cabeza En la cabeza Tú no vas a saber la palabra Nosotros vamos a hacer dos grupos, ¿verdad? Vamos a hacer dos grupos, producción Sí ¿Te parece? Como tú digas Somos tres Bueno, ahí nos ayudaremos No me la muestres, que ya la vi Ya la vi, que no puede ser Nosotros vamos a bailar lo que esté en pantalla Y tú debes adivinar qué ritmo es Ok Ok Se llama Dímelo Bailando Ok Si está aprobado, lo haces bien Entonces le das la inclinación a la tabla hacia adelante ¿Pero qué tiene que ver con baile? Si no la sabes, le das hacia atrás para pasar al siguiente baile ¿Pero qué tiene que ver con baile? Primero, con baile La categoría es baile Ok ¿Pero se llama Dímelo Bailando? ¿Ustedes van a bailar los tres? ¿Ah? ¿Los cuatro? ¿Quién? ¿Todos? Vamos a hacer dos grupos Bueno, vamos a hacer dos grupos Dale Dale Este es uno para todos Ok Vamos a ver Colócalo aquí, Winston No, la cabeza rompo el flu Ah, bueno No sé, DJ Un momentito Un momentito Eso es un merenguetón Yo lo que creo es que Vamos a pasar esta Ah, pero Vamos a pasar esta Que ya yo lo hablo Porque apagaron los monitores Ah Que apagaron los monitores Ahora sí ponga el ritmo Para poder yo adivinar Porque no quiero hacer trampa Ok Que bien Bravo Qué leal Ajá Ah, es sin audio Ok Ah, bueno Pero creo que ya Que no sabemos Pero Ajá ¿Qué será? Ok Uno, dos, tres Vamos Sin música Está matando Bachaco ¿Será? ¿Bachaco? Está matando Bachaco Ormiguita No, no, no Mata y nada Eso eres malito No, no Son insectos Bueno, mira Eso es El ritmo de Dios ¡Ecarole! No, no No, no Mira, eso es Me recuerda a Brasil Ajá 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 Sí Un poco más Samba Samba Correcto Correcto Ah, samba Samba Voy a pasar el otro Se ve ahí, señor Porque los monitores están apagados Se ve bien, señor director Producción Ok El dedo inocente Lentamente Ajá Un, dos, tres Denle para ver Ah, pero eso está muy fácil Eso me recuerda En los años 1600 Ajá Pan, pan Pan Cuando el tirano mandó Tararán Eso es ¡Salsa! 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 Ok Él Tú no le puedes decir nada Claro, claro No puedes decirle O sea, tres mujeres con un solo hombre No 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 Muy bien Voy por el siguiente Ajá El dedo inocente Inocente ¿Cuál de los cinco dedos es? Ajá Mira, ajá Bueno, mira Eso le da mucho orgullo a uno Decir que eso es Nada más y nada menos que ¡JORÓN! ¡Nuestro folclor! Ajá Venga, venga ¡YIJA! Ajá Ok Muy bien Ajá Joropotón es eso Eso es como joropotón Como joropotón Como joropotón No es el director ¡Ajá! ¡Ay! Aquí no tenés que ayudar tú No está fácil No, no está fácil Diosa Manda esto Dos Tres Ajá Ese es el İmedia . Winters, yo no sé de verdad que decir al respecto te lo dejo a ti te lo dejo a ti todo lo sé, lo sé todo ya, ya, ya parece el baile del cerrucho el baile del cerrucho no, 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 no es ese, es otro horario bueno, eso es, mira la licuadora la licuadora la licuadora dale cintura no, tampoco yo creo que yo creo que señor Bayerilla usted perdió en esta oportunidad no, 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 no sé qué, qué, pues pero si todavía no ha respondido déjalo que responda yo me voy a responder bueno, eso es mira, pero mira el estilo mira el paso para la historia estilo, estilo rapero rapero, rapero qué bueno, estamos cerca ¿cómo se lo dice? mira hip hop muy bien caballero permítame la tabla usted lo ha hecho muy bien esta noche ahora yo quiero que venga la señorita Diosa por aquí vas a hacer lo mismo ahora toca bailar pero tú me vas a ayudar claro la vas a pasar así como hizo Winston y vamos a nosotros pero sigue siendo que te doy a baile con el dedo inocente está bien ahora no la tenemos tan fácil ajá esto está facilita a ver por favor Diosa eso es el baile de la chiripiorca no, no, ese es como un ajá 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 ahí está el dedo inocente ¡eso! exactamente, muy bien muy bien excelente Diosa eso ok, vamos con el siguiente otra electrónica, ¿no? muy bien, muy bien muy bien Diosa dedo inocente ah, está buenísima ah, está buenísima ese es el baile de la cinturita y la patadita es más suavecito es más suavecito más enamorado más enamorado porque si es por la chica yo lo adivino rápido ajá, ¿cuál es? bachata bachata no baila Diosa gana de la bachata me está bien flotando y cómo la baila el salón Diosa porque él se hizo el loco y se vino contigo para no bailar baila solo baila sola ay, ay, ay muy bien vamos con el siguiente muy bien vamos con el siguiente vamos con el siguiente sí, sí ay, Dios mío ay, está facilito si lo hago va a adivinarlo ¿lo hacemos? no lo hagan ustedes, no no, porque lo va a adivinar rápido ya, ya lo voy a hacer yo vamos ajá, vamos ta-tan muy bien árabe, árabe ¿cierto? eh, pero la ajá, sí, pero es la baila usted Diosa flamenco mirá, mirá a la danza del vientre ajá, bravo eso la danza del vientre ajá muy bien el vientre, el vientre aquí, el vientre ajá es facilito es facilito merengue muy fácil merengue muy bien correcto es fácil es fácil gané 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 a bailar berengue yo creo que ha ganado ¿quién? Diosa ganado yo, ¿quién más? yo, yo bueno, este la verdad quiero decir que ha ganado que parece hermoso no te dejes engañar Diosa bueno, y con esto nosotros vamos a un corte y ya venimos con mucho más de TV en la noche no se muevan que ya venimos música maestro con el doctor de Cristo Pallenilla aquí en el pleno esta noche ya regresamos con más de TV en la noche estamos de regreso ya para la parte final de nuestro primer programa de TV en la noche con estos dos grandes invitados Diosa Canales y Winston Pallenilla un placer para mí Laila estar con todos ustedes es un placer para nosotros Víctor una noche maravillosa invitados de primero de primera agradecido a toda Venezuela por el apoyo y quiero aprovechar para dar gracias a este programa en el que estuvimos esta mañana TV en la mañana que nos lanzó esta gran aventura aquí en TV ahora vamos por la noche esperamos ser pioneros cambiar sus noches con mucho amor y esto se debe a un gran equipo un equipo técnico la gente de maquillaje vestuario por supuesto mis queridos animadores mi querido presidente Winston Pallenilla por la oportunidad los invitados especiales que nos acompañan un despliegue de tecnología increíble y quiero aprovechar para agradecer a la gente a la gente de Max Strong a la gente de Bambú Sushi y Dolce Venezuela detalla a todos muchas gracias que hicieron posible este primer programa de estreno y que seguramente viene muchísimo más uno se atropella por la emoción pero de verdad ha sido un honor haber empezado en TV en la mañana y ahora seguimos con TV en la noche así es Laila y bueno yo quiero agradecerle enormemente a Winston Pallenilla presidente de nuestra planta amigo compañero de trabajo adiós a canales también por haber compartido esta noche tan especial porque era nuestro estreno nuestro estreno donde le íbamos a llevar lo que es TV en la noche a todo ese público que estaba allí esperando a que llegara estas noches por supuesto quiero agradecer también a Latinoamérica y a toda Venezuela por el apoyo gracias mil veces gracias por estar allí pendiente de todo lo que hacemos porque lo hacemos con cariño para ustedes con amor como bien profesa nuestro querido Winston Diosa y todos los que aquí laboramos Winston unas palabras para todo ese público que está allí bueno mira muy feliz muy contento agradecido por esta invitación a su primer programa de TV en la noche además con una mujer bellísima talentosa carismática humana como lo es Diosa Canales y además celebrar como lo estuvimos en la mañana de este lunes celebrando el aniversario de lo que fue TV en la mañana programa donde ustedes fueron pioneros junto a mí en esta gestión de TV y celebrar un año ya de esta revista que es el verdadero maratónico de la televisión hacemos 5 horas en vivo todos los días estás hablando de 5 por 5 25 semanal 100 horas al mes habría que ver cuánto es eso en el año no más o que haces cuentas porque serían multas horas un montón de horas y ahora abrir este espacio esta producción nacional independiente de TV en la noche un programa muy ligero muy simpático que estoy seguro de que la familia venezolana lo va a disfrutar y hay que invitar el día miércoles TV en la noche va a servir de escenario a lo que es la antesala de nuestra producción dramática vivir para amar así que a las 7 de la noche el miércoles y mañana celebramos tu cumpleaños mañana 22 mañana cumplo 42 añitos wow todavía no todavía no me he hecho nada hay que mostrar las orejas porque parece que haces las cosas lo certifico señores gracias todavía no tienes costura muy bien 42 años muy bien vivido agradezco a la familia venezolana agradezco a Dios y a este país maravilloso por todas las oportunidades que me ha dado los quiero mucho gracias por tanto amor Dios hay unas palabras ¿cómo la pasaste esta noche? bueno aparte que siempre me hacen llorar la pasé súper divino súper contenta por la invitación y también que quiero invitar a todas las personas a todos los talentos venezolanos que están ahorita nuevos saliendo que se atrevan a venir sin ningún problema que aquí nos van a apoyar así es así es somos un canal de instrucción y que aparte de que somos todos venezolanos es rico vivir en paz y ser feliz cada día cada minuto que pasa de la vida de uno hay que aprovecharlo al máximo y ahorita pues estoy en un momento aparte de mucha felicidad muy contenta con mi carrera que ahorita está creciendo creciendo y ahorita pues ustedes van a pasar parte de mi apoyo de ella de verdad muchas gracias y un beso a todo Venezuela claro que sí así Diosa ¿cómo te sentiste en TV de la mañana? ¿cómo te tratamos en TV de la mañana? ¿en la noche? 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 ¿no crees que es en la mañana? ¿cómo? ¿es en la mañana? como él estuvo en la mañana el ego claro tiene un problema de confusión y hoy compartimos con ellos en la mañana ¿eso pasa? contenta a bajar esos kilitos de esos dulces que me comí y a mí ni siquiera un besito Diosa a mí ni siquiera un besito ¿cómo? a mí ni siquiera un besito yo voy ahorita para allá tranquilo yo voy te voy a esperar mi querida Diosa gracias por estar con nosotros hoy te ves el canal que sonríe contigo y con toda la familia venezolana y en lo que este humilde servidor pueda servirte cuenta con nosotros gracias amén y por ahí está tu esposo mi esposo está por allá atrás y artista ay Dios mío no pero antes de escucharla también quiero agradecerlos a todos ustedes por estar acá por supuesto al público y me confundí porque te ves en la mañana porque acabamos de estar ahorita ya y fue un año de esa experiencia y ya todos ya repitiendo bienvenidos a te ves en la mañana hoy comienza un nuevo proyecto que es te ves en la noche algo que se había pensado desde que Winston arrancó el canal hacer un programa en este horario de 7 a 9 de la noche para estar ahí apoderarnos de la televisión venezolana y de latinoamérica de verdad también muchísimas gracias por todos los mensajes a través de las redes sociales que nos han llegado ese cariño se paga con más cariño de verdad que este programa está hecho con el corazón y con el alma para ustedes y por ustedes la invitación es para que continúen con la programación de te ves y por supuesto todas las noches vamos a estar con ustedes en te ves en la noche de vivir sorpresa que es el tema inicial que comentamos un poco que tienes con tu esposo pero antes yo quiero invitarlos a que ustedes pasen a nuestro muro y firmen nos dejen algún mensaje bonito esa impresión de te ves en la noche en este primer programa en el programa inaugural aquí tienes señorita solo mi firma solo mi firma ese muro es tuyo diosa va a ver la firma de diosa ustedes saben que yo firmo de una manera muy particular pero puede dejar un mensajito diosa no nada más la firma un mensaje te ves en la noche ajá aquí tenemos un mensaje de diosa wow que honor la primera que firma nuestro mural de te ves en la noche diosa es zurda recuerde que estaremos lunes miércoles y viernes de 7 a 9 víctor hay que recordarle a todos los televidentes llevándoles lo mejor con invitados especiales con amor y cariño miércoles y viernes así espero nunca me olviden gracias por el apoyo su diosa canales bravo bueno nuestra diosa la diosa de Venezuela la diosa de ustedes y la diosa que van a ver siempre hasta el día que me muera que vamos a ver la vida gracias 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 por favor también te ves en la noche yo no puedo permitir que me olvide hemos disfrutado mucho contigo esta noche no te podemos olvidar es que no puede no voy a dejar a ver el mensaje que nos vea Winston es derecho es un poco inteligente es animador actor gran amigo gran ser humano que nos acompañó el día de hoy para darle toda la fortuna creo que me agarré el muro nacimos para vencer ajá y no para ser vencidos familia familia eso somos una gran familia un aplauso por su nombre tan bello de nuestro presidente que nos da el ejemplo día a día y apoyándonos aquí aprendiendo contigo Winston cada día gracias así como lo comenté ahora que ahora tú vas a poner a bailar a toda Venezuela y América con tu tema Mi Todo junto a Sigiloso un fuerte aplauso Dios agarré junto a Sigiloso tema Mi Todo sencillamente Juntos ojos indestructibles Todos se enfocan en difamarme y desprestigiarme no conocen del amor son escobardes y yo vivo feliz es mi alma y mi alma la persona que conocí el dueño de mi amor yo sigo feliz divina tan pendiente de mí que la diosa soy yo Mi Todo Mi Ángel el el que me hace el amor con la sed Mi Ángel Mi Ángel el que se queda tatuando bien Mi Todo Mi Ángel el que me hace el amor con la sed Mi Todo Mi Ángel Mi Ángel el que se queda un tatuaje Tranquila baby que nada te va a pasar que hablen con mente critiquen que yo siempre voy a estar cuidándote apoyándote para cuando lo necesites se creó un lazo de amor cuando te vi y tú me viste Todas esas gafas perras envidiosas quieren derrumbar lo nuestro pero soy tu diosa están rabiosas yo soy quien goza la envidia las mata y yo sigo sigilosa tú mi Toda Mi Vida mi Diosa mi Ana Gemela quien no fallaría cuando te tengo cerca más te quiero baby tú mi Toda Mi Vida mi Diosa en todo momento a tu lado estaría cuando te tengo cerca más te quiero baby mi Toda Mi Ángel por dinero, pero siempre he movido cash, he viajado el mundo entero, no me importa lo que digan, vivo sin remordimiento, tan claro que soy yo, muchos conocen mi tronco. La vida me demostró que para amar no hace falta tiempo, te llevo el tatuado en mi piel, no me puedo contener, cuando te tengo cerca, más te quiero baby, contigo estando recorriendo tu cuerpo, haciéndote el amor, sigiloso y violento, loco suplando, que rico encuentro, no eres mi alicio, nadie puede detenerlo. Mi todo, mi ángel, que me hace el amor al conocer, mi todo, mi ángel, que me hace el amor al conocer, mi todo, mi ángel, que me hace el amor al conocer, mi todo, mi ángel, que me queda por mi piel, tú mi todo, mi vida, mi dulce, mi alma gemela, que no fallaría, cuando te tengo cerca, más te quiero baby, tú mi todo, mi vida, mi diosa, en todo momento a tu lado estaría, cuando te tengo cerca, más te quiero baby. Sinceramente tú me encantas. Soy tu diosa. Sigiloso. Kula Mafia. Súbele Rats. J. Riasco. Envidiosos. Para el pared de Piso, Piso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Sigiloso! ¡Bienvenidos a Sigiloso! ¡Bienvenidos a TV en la noche! ¡Bienvenidos a Sigiloso y Diosa! Gracias por concedernos ese privilegio, Diosa, aquí por TV, por primera vez, escuchando este maravilloso tema en pareja, en familia. Además, material exclusivo para TV en la noche. ¿Cómo te sientes? ¡Bienvenidos a TV en la noche mundial! Bueno, verdad, muy contento por esta oportunidad que nos han dado, súper orgulloso porque es su primer programa y, bueno, de verdad que el que usted nos haya invitado y nos hayan tomado cuenta, para eso es muy importante para nosotros, de verdad. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a su casa siempre, cada vez que quieran venir aquí a esta TV en la noche para recibirlo! Y lo que viene, ¿no? Bueno, lo que... Sí, ahora voy a estar comenzando, viene un montón de proyectos, este... Dentro de poco ya yo, en lo personal, viajo a Miami, a terminar ya mi nuevo proyecto con Nelly, el arma secreta, viene el productor de Wisi and Dale, este, bueno, mi querida esposa de la República Dominicana, nos separamos por unos días, mamá. Un poquito. Un poquito. Hay que trabajar. Él se va con Nelly, yo me voy con Chimbala. Sí, ella está en la Dominicana con un rapero muy famoso que Chimbala también, y bueno, ya después que yo termine mi proyecto en Miami, bueno, mejor estaremos en la Dominicana nuevamente. Pero te portas bien, porque ya saben que puedes morir. Bueno, todo el éxito para ustedes, y también en Trinicia, vamos a ver un video de cómo se hizo este video, un como un detrás de cámara, así que ahí lo tenemos para toda Venezuela, ¿quién te ves en la noche? A ver. Ahí viene, ¿viene? 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 Solo un poco. Solo un poco. Oye, no es poquito, Diosa. Porque es que van a ver cama, van a ver piel, van a ver ramos, otras cosas. Sí, viene mucha sorpresa, de verdad. Hay que dejarle ahí algo a la imagen. Y no le podemos dar todo. ¿Dónde grabaron ese video, Diosa? Lo hicimos en Antímano. Sí, es un galpón que estuvo allá y quisimos hacer algo diferente lo que han hecho todos los artistas, todos los cantantes que siempre hacen en localizaciones diferentes. Nosotros lo hicimos todo, lo adaptamos y lo hicimos todo en un solo sitio. ¿Y este tema, este tema, quién lo compone? Este tema, este fue una idea que en un momento que estábamos pasando yo y yo, y yo escuché un tema que me gustaba mucho que se llamaba Borrachos de Amor, que es de Jay-Z y Beyoncé. Entonces, esa fue como la idea, yo la agarré y lo llevé como al español, pues, o sea, ellos lo están haciendo, este, Borrachos de Amor, o sea, los que están viviendo y ahí me fluyó la idea, agarré una noche, comencé a escribir, le dije a ella. O sea, comencé a decirle todo lo que yo sentía. Eso, lo que sentía, güey. O sea, que ese es todo para ti, Diosa. Claro, eso también fue en conjunto también con un productor de Gula Mafia, este, y otros todos, que también trabajan conmigo. O sea, el tema es de ustedes, autobiografía, si lo escuchan, se dan cuenta de que es algo de nosotros. Es una historia, pues, es una historia. Todos se enfocan en difamarme y en desprestigiarme, no conocen del amor, son escobardes, por ejemplo, yo lo conocí a él, nos vimos ahí, vamos a casarnos, sí, tú me gustas, güey, bueno, sí, la gente no entiende ni por qué ni cómo, yo tampoco entiendo por qué pasó. Ese es el amor. Pero pasó. Así es el amor. Por eso digo que el amor no, 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 o sea, que el tiempo no es necesario. Claro, el amor es el amor. Lo que ha de suceder, sucederá. Y el amor se paga con amor. Así es, y aquí estamos en primicia. Aquí nos difamamos, aquí nos difamamos, aquí promocionamos y apoyamos. Ya lo marcó, ya lo marcó. Ya lo marqué. Ay, mira. Muy bien. Pero este no se borra, ¿verdad? Este no se borra. No, yo también estoy marchada por aquí. No, no, bueno. Ok, ok, ok. El otro no nos muestra para ver. Aquí no. Bueno, Venezuela, Latinoamérica, ahora sí, nos vamos, ya saben. ¡Nos vamos! ¡No, no vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Recuerden, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9, TVS en la noche, pero esta semana no se aparten de las pantallas de TVS porque esta semana es de estreno. Tenemos la novela, la antesala de la novela, TVS en la noche que continúa ahí. ¡Y el cumpleaños de Winston Bayer, niña! ¡Uh! ¡Un aplauso! ¡Se puede separar de las pantallas de Royale, niña! Una tremenda rumba. Aquí va tu recreo también. Pero vamos, mira, pero vamos a rumbear de una vez desde hoy. ¡Claro, estamos para celebrar! ¡Me adelanto! ¡Me adelanto! Me parece bien, me parece muy bien. ¡Vámonos todos! ¡A celebrar! ¡Vamos de septiembre de estreno! ¡Bienísimas para todos! ¡Mira lo que te vamos a regalar! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima edición de TVS en la noche! ¡Bueno, vamos! ¡Hasta la regalar! ¡Un pasito ahí! ¡Tiene gracias! ¡Mira! Mira lo que te vamos a regalar, un pasito ahí bien chévere. Nos despedimos Pero regresamos el miércoles A las 7 de la noche Por TV El canal que sonríe contigo Un día noche Buena vida para que lo goce Y el control no lo mires ni toques Te ves en la noche Oh, 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 oh Te ves en la noche Oh, 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 oh Te ves en la noche Oh, 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 oh Te ves en la noche Oh, 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 oh Te ves Hay energía Bajo esa alegría tu vida Y en la noche sacarte sonrisas Que disfrutes junto a tu familia Yeah, yeah, yeah Te ves Te ves En la noche comienzo te aves De la volumen que es hora de ver Te ves en la noche Oh, 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 oh Yo te ves en la noche Oh, 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 oh Yo te ves en la noche Oh, 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 oh Yo te ves en la noche Oh, 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 oh Yo te ves Oh, 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 oh Yo te ves en la noche